Hola, soy Jorge Barrachina, soy ingeniero de sistemas y en unos días daré un curso sobre Javascript desde cero. Este curso es para enseñaros también un poco cuál va a ser la metodología o para mostraros la metodología de lo que vamos a enseñar y en este caso concreto he escogido jugar con DISS porque DISS es una de las cosas que más quebraderos de cabeza da en Javascript si no se entiende correctamente. Hay que decir que DISS, tenéis que tener una cosa en la cabeza, que es DISS se establece en tiempo de ejecución. Generalmente se establece en tiempo de ejecución. Este detalle es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vienes de otros lenguajes de programación, DISS se asume siempre a un bloque scoping, a algo separado entre llaves y que va a hacer referencia a justo ese bloque. En Javascript no es así. Y de hecho hay muchas maneras de jugar con DISS. Aquí vamos a ver unas cuantas solo para ilustrar realmente cómo puedo saber cuando no tengo una función que utiliza DISS, cómo puedo saber su valor y darle un poco de sentido para que lo entendáis. Si os encontráis o tenéis que mantener código orientado a objetos, posiblemente en muchos casos os encontraréis también el uso de DISS de manera bastante extensiva. Luego también hay funciones que pueden cambiar el valor de DISS y alterar el comportamiento por defecto de Javascript que son Bind, Call y Apply. Este material lo veremos también en el curso. Pero bueno, vamos con este ejemplo para ilustrar un poco y tratar de aclarar un poco cómo saber el valor de DISS. ¿Vale? A ver, DISS por definición lo que es, es una referencia al objeto desde el que se llama la función. ¿Vale? Vamos a descomponer esto un poco. ¿Vale? A ver, estoy utilizando el panel de Snippets que está dentro de Sources en Chrome, Developer Tools. ¿Vale? Y esto me sirve para prototipar rápido algo en Javascript. ¿Vale? Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que siempre, siempre que se abre una pestaña en un navegador se crea lo que se llama el contexto global. ¿Vale? Se crea Windows, se crea también el valor al que apunte DISS, ¿vale? Que en este caso al ser el objeto global apunta a sí mismo. ¿Vale? Y luego por cada función que se llame, ¿vale? En el momento de crear un contexto de ejecución, el DISS hay una de las fases en las que se, o sea, en una creación de un contexto de ejecución tenemos dos fases. ¿Vale? Una fase de creación en la que se reserva espacio para las variables, cada contexto de ejecución puede tener sus propias variables. ¿Vale? Y luego hay una fase de ejecución, ¿vale? Una vez que ya está todo preparado, en el que se establece el valor de DISS, ¿vale? Entonces, a no ser que alteremos ese valor de DISS por un call o con un apply o un bind, ¿vale? Generalmente lo que va a pasar es que DISS va a apuntar al objeto desde el que se llama a la función. ¿Vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Voy a crear dos objetos, aquí tenemos creados dos objetos, uno que es el jugador 1 que se llama Juan y otro que es el jugador 2 que es Teresa. ¿Vale? Recordamos, esto de aquí que estoy definiendo lo estoy definiendo en el objeto global, ¿vale? La función SHOOT, ¿vale? El cuerpo, lo único que va a hacer es hacer referencia a DISS, ¿vale? Y poner BAMPAC. Esto lo va a concatenar con una nueva notación que hay en el Mascript 6 que se llama template strings, ¿vale? Que te permite interpolar valores, ¿vale? Luego, todo lo que vaya entre el dólar llave y la llave cerrada, esto se evalúa, ¿vale? Pero esto cuando se va a evaluar, cuando se llame a la función y como a la función la podemos llamar de muchas maneras, pues vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra, ¿vale? Las líneas 12 y 13 lo único que están haciendo es extender el objeto de jugador 1 poniendo una propiedad F que apunta a SHOOT, ¿vale? Es decir, ¿por qué digo que apunta? ¿Vale? Porque está guardando una referencia a la función, ¿vale? Otra de las cosas que vamos a tratar en el curso es la diferencia entre paso por valor y paso por referencia, ¿vale? Por resumiros rápido, los escalares, es decir, las primitivas de number, string y boolean son escalares, ¿vale? Todo lo demás, todo lo que tenga que ver con objetos o derivación de objetos como pueda ser array o un propio objeto literal o todo esto se pasa por referencia, es decir, cuidado con los efectos laterales de usar esto de una manera u otra porque si creéis que estáis haciendo una copia de un objeto posiblemente al asignarlo lo único que estáis guardando es una referencia, es decir, otro puntero a ese mismo objeto. Entonces, si el objeto original se modifica, como es una referencia hacia el mismo objeto, ambos objetos se modifican, ¿vale? Tenéis, vais a tener un ejemplo de esto en la formación de Javascript desde cero. ¿Vale? Pues bueno, lo único que estamos haciendo en estas dos líneas es a los jugadores darle la capacidad de disparar, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a llamar a las funciones, ¿vale? Entonces, para ver qué pasa con this, ¿vale? Lo que voy a hacer es directamente poner un punto de ruptura aquí justo en el cuerpo de la función de shoot, ¿vale? Para que cuando empiece a llamar a shoot, ¿vale? Veamos qué pasa aquí en todo el entorno que se cree y vemos el valor de this, ¿vale? Así que, lo primero que tengo que hacer es este código ejecutarlo, ¿vale? Vale, ya lo hemos ejecutado y ahora, ¿cómo sabemos en qué punto estamos? Pues fijaros, hay una cosa que se llama call stack que me está indicando, primero, desde el contexto global, en Pildora this, en la línea 16, se ha hecho una llamada, ¿vale? Se ha hecho una llamada, esta es la línea 16, esta es la llamada que se está ejecutando, ¿vale? Como consecuencia de llamar a una función, se crea un contexto de ejecución, ¿vale? Con lo cual, aquí, que es en el punto en el que estamos, fijaros que aquí en el scope tenemos dos contextos de ejecución, ¿vale? Uno que es el global, ¿vale? Y otro que es el local, en el que this ya estamos viendo que apunta a un objeto, ¿vale? ¿A qué objeto apunta? Pues fijaros cómo se llama la función. Como se llama desde el objeto player, fijaros que aquí, y podemos identificar al objeto player por la clave que tiene aquí, que es Juan, ¿vale? This está apuntando a este objeto, ¿vale? Con lo cual, cuando yo tenga que resolver esto, es lo mismo que si me pusiera aquí e hiciera player1.name, ¿vale? Y accedería a la propiedad de Juan, ¿vale? Si lo ejecuto, efectivamente, me aparece JuanBanBanBan, ¿vale? Ahora, otra vez se ha quedado aquí, ¿por qué? Porque ahora, fijaros que ha sido el player2, línea 17, que es player2f, y la llamada a la función, se ha creado el entorno de ejecución, que siempre se suele llamar entorno local aquí, y la referencia this, en este caso, es el player2, Teresa, ¿vale? Pues estupendo, ¿vale? Teresa, bam, bam. Tercera llamada, ¿vale? Esta de aquí. Esto es una manera también de, una, otra manera de llamar a una propiedad o a un método desde un objeto, que es una propiedad dinámica, ¿vale? Que se puede llamar con corchetes. Y esto es equivalente a lo que habíamos hecho aquí, ¿vale? Con lo cual, otra vez, ¿vale? Tenemos Teresa, bam, bam, ¿vale? Y por último, este de aquí, es la llamada desde shoot, ¿vale? Que la tenemos aquí, en la línea 21. Y aquí, fijaros, que no estamos poniendo ningún objeto, ni nada. Con lo cual, ¿desde dónde se llamará? Desde window, porque esto es el objeto global. Y de hecho, si os fijáis en local, este this es window. Ahora, ¿qué va a pasar? Que aquí, en window, no hay ninguna propiedad name, ¿vale? Con lo cual, lo que hará aquí es hacer una, una coercion, si no existe la propiedad, la, hará un coercion hacia una cadena vacía, ¿vale? Porque como estamos evaluando y estamos interpolando una cadena, lo que va a esperar Javascript o lo que va a tratar de resolver es algo que se parezca a una cadena, ¿vale? Por lo tanto, cuando lo ejecutamos, fijaros que solo aparece bam, bam, porque esto es consecuencia de concatenar cadena vacía con bam, bam, ¿vale? Bueno, pues con esta breve lección, espero haberos aclarado un poco más cómo funciona this, ¿vale? Y si tenéis más interés por saber más de las tripas de Javascript y de cómo realmente funciona Javascript en un navegador, pues os podéis apuntar al curso que se publicará en breve en Open Web News. ¡Gracias!